Porque el Perú es grande y maravilloso Por eso nos sentimos orgullosos de haber nacido en la tierra de los Incas Pica Pica Cerro Quinto Oscar, Oshita, Lazante Para que cante Rosalba Guillén La primera maravilla del Rosalba Quinto No le importa que me digan Que no llore más por ti Así me duele todavía De que no estés te amas aquí Yo te llamo tantas veces Te pregunto yo por ti ¿Quién llegas a escucharme? No puedo estar así Yo te llamo tantas veces Te pregunto yo por ti Tienes miedo hasta escucharme No puedo estar así Un cariño para mis padrinos Tienes miedo hasta escucharme Tienes miedo hasta escucharme Tienes miedo hasta escucharme Tienes miedo hasta escucharme No puedo estar así ¡Rosa siitä! ¡Rosa maravilla! Salud, salud, José Pinto, Oscar Pinto, Vicente y Tiapa Mis amigos de siempre ¡Toma! ¡Cirvante Ayano! ¡Satilladito! ¡Oye Rosalba! ¡Nos vamos a Puno! Agustín Mendoza, Radio Onda Azul ¡Así, así, 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 así! ¡Jaimito Cabanillas! ¡Purito Cajamarca! ¡Cesar! ¡Edgar! ¡Ernesto! ¡Walter! ¡Dorkas! ¡Familio de los tardes! ¡Jujupa! ¿Cómo dice? ¡Alex Quispe se teclava pues hombre! ¡Lúcete, lúcete! ¡Ay que rico!